Y bien, ya estamos en conexión con Asunción, Asunción del Paraguay, allí está Euclides Acevedo, a quien hace rato, hace unos años, no lo veo personalmente, pero sé que está siempre vigente, por lo menos en los medios de comunicación que yo miro, buscando material, encontré incluso esa presencia en Teneré Yeré. Euclides Acevedo, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente, mi querido Epifanio, un abrazo fraterno y por tu intermedio a toda tu audiencia, que creo que es paraguaya, argentina y universal al mismo tiempo. Así es, Euclides, tenemos una ventaja que no teníamos en aquellos años del siglo pasado, que es la comunicación y la inmediatez, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo Paraguay, no sé si está de moda, pero se habla mucho del Paraguay a nivel internacional. Euclides, bienvenido a esta radio, mucho de nuestro público te conoce, pero una gran parte, sobre todo el público argentino, el público paraguayo desinformado de la política, me gustaría, ¿quién es Euclides Acevedo? Que me digas en dos minutos, ¿quién es Euclides Acevedo? Euclides Acevedo es un militante por la libertad y la igualdad, y es un chaqueño que nació hace 72 años en Puerto Casado, y en este momento es un precandidato a la presidencia de la República. Euclides Acevedo es un veterano, es un reservista, fue diputado, fue embajador, fue senador, fue ministro de Industria y Comercio, ministro del Interior, ministro de Relaciones Exteriores, y como decía don Epifanio Méndez, a su vuelta de Turquía en 1955, la tolerancia es la madre de las sabidurías, que es lo que me permite hoy, en este momento, sobrevivir en esta jungla, a veces homicida, a veces antropófaga, pero estamos en eso, mi querido Epifanio. Euclides, casi tuviste todos los cargos, que te falta ser presidente, ¿no? Senador no fuiste, ¿no? Sí, fui también, claro que fui, claro. Entonces tú... Sí, también, también. Es la perla que te falta, digamos, el escalón que te falta. Y bueno, es el penique que me falta para tener la libra, pero bueno, tampoco me voy a morir en el intento, por eso estamos, pero no estamos tanto por la ambición del cargo Epifanio, sino que estamos en el afán de tener una convocatoria unitaria de toda la voluntad y el talento democrático paraguayos, en el sentido de resurgir, resucitar económicamente, obtener el saneamiento moral del Estado y de la sociedad, y por sobre todas las cosas, recuperar y fortalecer nuestra identidad cultural, sin la cual el Estado que queremos refundar no va a existir. Ningún Estado, por próspero que sea, si no tiene identidad cultural, si amigo, vea, estoy como ahí. Vos sabés que siempre hablo de los políticos paraguayos, que casi nadie tiene formación política, no tienen preparación, no sé, no son capaces de hacer un discurso, ni leído, ni leído, no un discurso improvisado, pero mucho menos. Vos creo que sos la excepción, que tenés una formación política muy amplia, estudiaste en universidades, pero vos sabés que una cosa es la teoría y otra es la práctica, ¿no? La práctica ya es diferente, ya implica otras cosas. Vos mucha teoría, pero en la práctica, ¿qué vas a hacer? La combinación de ambas cosas. No hay enunciación teórica válida si no tiene verificación fáctica. Y lo que se discute y no se resuelve en el campo de la teoría, se resuelve en el campo de la práctica. Y la política es un ejercicio, es una gestión, es la aplicación en la realidad, lo que uno formula como programa de gobierno. Es decir, si yo hablo de la recuperación del Estado, no lo voy a hacer si no aplico una estricta política de seguridad, que es la base, el fundamento de la existencia del Estado. Y la seguridad del Estado no es solamente la presencia policial en las calles, sino por sobre todas las cosas la seguridad jurídica, que garantice la inversión sin la cual no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no va a haber paz social. Lo que busca la política, y más aún nuestro Estado social de derecho, es la paz social que se sustenta en el empleo pleno y el salario digno. Pero siempre acompañado de la educación y la cultura, mi querido Epifanio. Si no hay una educación que llegue a descolonizar nuestra mente, que ha sido ocupada por el coloniaje cultural, si no tenemos una defensa intransigente de nuestra música, nuestra poesía, nuestra literatura y nuestra historia, no vamos a refundar ninguna república. La refundación de la república supone básicamente esto. O sea que es prácticamente, planteas un cambio de régimen político, más que de gobierno. Absolutamente. A mí lo que me gustaría, y lo voy a hacer, es cambiar el modelo. Cambiar la casa, no el inquilino, Epifanio. Es una tontería decir que la pelea es contra el partido colorado, o el partido liberal. No. Es en contra de este modelo que ha fracasado porque hay inequidad social. Ha fracasado porque hay ignorancia. Ha fracasado porque tenemos pobreza absoluta. ¿Parece que vio 7 millones de habitantes a 2 millones de Ñinguajui? No, 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 no tiene lógica. Oye, barajada ahí con asunto. Entonces nuestra propuesta es cambio de modelo, cambio de régimen. Y para eso necesitamos el concurso de todos los paraguayos. Por eso mi gobierno será tricolor, tendré ministros colorados, tendré ministros liberales, tendré ministros de otros partidos, individualidades relevantes, pero siempre con el requisito de la idoneidad y la fuerte resonancia moral. Euclides, vos estuviste en posiciones de, no sé si de poder, pero tuviste, en el ejemplo, en este gobierno, tuviste ministerios muy importantes. Vos qué me decís, que desde un ministerio no pudiste hacer gran cosa. Evidentemente, no cambió mucho, a pesar de tu presencia en el ministerio. Por ejemplo, estuviste en el ministerio del interior, ¿no? ¿Qué podemos decir de tu actividad en el ministerio del interior? ¿Aumentó la seguridad? Te explico dos cosas, Epifanio, que señalaste muy bien. Estuviste en el gobierno, no estuviste en el poder. Yo estuve en el alambrado, en el cercado del poder, estuve en el gobierno. Y fíjate vos, tanto en el ministerio del interior como en relaciones exteriores no pude aplicar mis conocimientos por una razón muy sencilla, por la pandemia. La pandemia me agarró estando en el ministerio del interior con la ingrata misión de encerrar a los ciudadanos. No me permitió hacer una política interior de seguridad. Disminuyó notablemente el delito durante mi administración, pero no por mi gestión de seguridad, hay que ser honestos. Hubo menos delincuentes y, por lo tanto, menos delitos porque la pandemia también le afectó a ellos. Oñemondría, digo la mondajada, con el COVID se quedaron todos en su casa también y disminuyeron los asaltos. No me permitió aplicar una política de seguridad que sí lo voy a hacer yo personalmente desde el gobierno porque vos sabes que en política de seguridad y en política internacional la función constitucional del presidente es intransferible. Segundo, cuando estuve en la Cancillería no pude hacer política exterior tradicional o moderna. ¿Por qué? Porque me tuve que dedicar a conseguir vacunas y conseguí 5 millones de dosis sin costarle un céntimo al Tesoro Nacional porque lo obtuve por la vía de la cooperación. Por eso justamente busco el poder porque habiendo estado en el gobierno en el gobierno no siempre uno puede hacer lo que quisiera y al poder mi querido amigo no se lo acaricia no se la besa, se la agarra, se la toma, se la coge como decían los españoles. Por eso buscamos la presidencia de la república. ¿Vos crees que tenés alguna... Bueno, si no, no te tirarías. Pienso que no sos un suicida tampoco para tirarte al vacío. ¿Vos crees que los números, las encuestas que se dan... ¿Hay alguna posibilidad que llegues a la presidencia? Absolutamente. Te voy a decir más. Voy a ganar con votos colorados. Con votos colorados. Y también con votos liberales. Bueno, como ganó Fernando Lugo. Fernando Lugo ganó con votos colorados y liberales. Así mismo. No se puede ganar las elecciones sin los votos colorados. Y tampoco se puede gobernar sin ellos y sin los liberales. ¿Es vivo de modo, tres, carayajó, por los yapotas, peluera, ño? No. Aquí hay que convocar a todos, a los más talentosos de todas las organizaciones políticas y sociales. Pero de ganar, claro que vamos a ganar. Si no, como dijiste vos, manate a Chepoita, entonces. Euclida Acevedo. Y vos estuviste en el exilio también, ¿no? ¿Conociste el exilio o no estuviste en el exilio? Sí, sí. Yo estuve tres años preso y también conocí el apartarme del país. Por eso le conocí a muchos compatriotas, tanto en Buenos Aires como en Suecia, tanto en Alemania como en España. Hora de que los exiliados de hoy, que no son políticos sino son económicos, puedan tener el derecho de volver. Por eso cuando me preguntaron hace poco desde Buenos Aires qué le digo a los paraguayos que están en Argentina. Y en primer lugar, que agradezcan eternamente el abrazo solidario del pueblo argentino que permitió al paraguayo, huyendo de la persecución, le dio refugio, le dio cobija, le dio trabajo. Y para aquellos que huyen de la pobreza y del hambre, también les dé. Entonces, lo que queremos nosotros en el próximo gobierno para los paraguayos que están en la Argentina, si quieren volver, habrá sitio. Y si quieren quedarse en la Argentina, pues conviviremos juntos, porque a la hora de la verdad, como decía Perón, los latinoamericanos tenemos que estar todos juntos y no nos comen los de afuera. Euclides, digamos la transformación es un trabajo de loco, lo que vos planteabas cambiar el resto. Absolutamente de loco, pero es posible. El Poder Judicial, por ejemplo, en el Paraguay, evidentemente está muy fallado. ¿Qué se puede hacer ahí? Por eso cuando yo hablo de seguridad y hablo de seguridad jurídica, obviamente tengo que negociar con las autoridades del Poder Judicial y también del Ministerio Público la exorcización del Poder Judicial. Está lleno de demonios el Poder Judicial y el Ministerio Público. No va a haber seguridad jurídica si es que nos sacamos del Poder Judicial a los jueces de Nales. O a los fiscales corruptos. Y eso es una cuestión que hay que negociar. Por eso es que nuestra lucha, más que contra la corrupción, va a ser contra la impunidad. Te comento algo que por ahí no sabes o sabes. Con todo este tema, la gente que ha peleado, que ha sido auxiliada, perseguida, el caso de Epifario Mendefleita, vos sabés que a él le denegaron la indemnización, a él, a la esposa y a los hijos, la indemnización por los daños y perjuicios de la persecución que han padecido, por supuesto que nadie ignora. Incluso hay un juicio que está ahora en la Corte Suprema, está parado porque dicen que, como Epifario Mendefleita, estuvo preso, creo que en el Paraguay, porque por supuesto no tuvieron la oportunidad de meterlo preso, pero si lo hubieran tenido la posibilidad, lo hubieran metido preso, ¿verdad? ¿Qué opinas de eso? Eso es político todavía. ¿Quién maneja ese tema de los derechos humanos en el Paraguay? ¿O todavía nadie sabe muy bien de qué se trata? Teóricamente se encarga la defensoría del pueblo de este tipo de circunstancias como la que relatas. Y yo te puedo asegurar y te puedo comprometer y poder grabarlo. Si yo soy presidente de la República, uno de los que va a ser reivindicado, además de la indemnización de ese Epifario Mendes, porque Epifario Mendes, sí, puede ser que no haya estado preso en el Paraguay. ¡Qué peor prisión que el exilio! Ni que vive Epifario. Encontrar algo peor que no poder entrar en tu patria y morir fuera de tu patria. ¿Te parece poco? ¡Qué puta! Eso no tiene precio. No hay indemnización que valga. Entonces, la única solución es su reivindicación política, su reivindicación cultural. ¿Cuántas músicas hechas por tu papá hoy día forman parte de nuestra identidad cultural y que espero que no desaparezca nunca? Es decir, la indemnización, en el fondo, no es injusta porque nunca va a ser completa. Y bueno, acá los derechos humanos siguen siendo todavía una asignatura pendiente. Euclid Acevedo, ¿vas a venir a Buenos Aires en algún momento? A pesar que los votos de acá no cuentan, todavía el Tribunal Electoral no instrumentó la ley del voto. Es una vergüenza. ¿Hace cuántos años se hizo ese referéndum? Y vos sabés que hay, creo que es de 30 mil, los incumplidos, no sé, un número irrisorio de compatriotas van a votar acá. ¿Cómo pasó la otra vez? No votó casi nadie. 28 mil inscriptos del millón de paraguayos que están en Buenos Aires y sus alrededores. Realmente es una vergüenza. Pero aún así, yo pienso estar por Buenos Aires para estar en contacto con la gente porque finalmente mi promesa no tiene que ser solamente para los que van a votar. Mi promesa tiene que ser para mis compatriotas que aunque estén en Argentina siguen siendo mis hermanos y yo necesito hablar con ellos y necesito escucharles, no solamente para llevarles una promesa populista. Llegó ahora, ya pues acá, muere esa escuela. Euclides, y entonces vas a venir por lo menos para cumplir con la, no sé, con el espíritu y la moral de los, de tus... Vos seguís siendo febrerista, socialdemócrata, ¿cómo te definís políticamente? Vos sos de origen febrerista, del partido revolucionario febrerista, pero después, no sé si te alejaste o seguís siendo ideológicamente. Mira, yo soy un socialdemócrata convencido. Yo nací socialdemócrata y seguiré siéndolo. Los partidos son herramientas, son instrumentos coyunturales, pero la doctrina es una misma y mi apreciación del mundo está dentro de la socialdemocracia. La socialdemocracia está gobernando ahora en algún país de... en Europa, supongo que sí, en varios, ¿no? Todavía. Sí, bueno, en España, por decirte, para ponerte algo más concreto y cercano. En España, ¿no? Y en Alemania. Y en Alemania, ¿no? Con sus matices, porque no es lo mismo la socialdemocracia. Sí, señor. No, por supuesto. Nosotros tenemos que paraguayizar todo. Hemos sido muy colonizados o neocolonizados, ¿no? Decía Epifario Méndez Freitas que el estronismo retrocedió al Paraguay casi a un paso del colonialismo clásico. Por lo menos al neocolonialismo, sí. Nos ha dejado ahí en una situación muy triste de ser demasiado coloniales. Por eso, para ir terminando, una de las propuestas de nuestra política educativa es justamente luchar en el campo de la infraestructura, de la docencia y sobre todo con la cultura para descolonizarnos porque seguimos siendo colonizados con los matices de la actual revolución digital. Pero a la hora, la verdad, nosotros culturalmente somos dependientes y eso hay que recuperar. Muchas gracias, Euclides. Y también gracias a tus colaboradores, Luis Melo y a Lilia Romero Pereira que me facilitó este contacto contigo. Y bueno, ya estamos en conexión permanente desde aquí hasta las elecciones por lo menos y después cuando seas presidente por ahí nos recibís. Puede ser, ¿no? ¿Cómo no te voy a recibir? Te voy a decir más. Espero que me recibas en Buenos Aires como presidente electo y ya en ejercicio pues te recibiremos en el Palacio y ahí vamos a poner una foto de tu papá que voy a tener en mi despacho. Que se joda es quien se piche. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.